Importantes noticias llegan para la industria licorera del Cauca, por primera vez sus productos cruzan fronteras y llegarán a Centroamérica y Suramérica. Para la factoría es importante poder contar con esta clase de empresarios que les permiten ampliar el mercado, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Finalmente, la gerente de la industria licorera del Cauca manifestó que esta empresa genera importantes recursos que le permiten mejorar la calidad de vida de los caucanos. El departamento del Cauca, la industria de licores, es una empresa que finalmente produce una muy buena utilidad y sobre todo que genera unos impuestos muy importantes para poder llegar a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura y esto lo que permite es generar condiciones de mejora de vida a nuestra gente. Así es que la importancia que tiene para nosotros, obviamente, de estar en otros países, de que nuestro licor que ha sido reconocido con los mejores premios, el Monselection, el IntiQI, pues finalmente esos premios también nos han permitido abrir precisamente esas fronteras y poder estar en otros lugares también donde hay muy buenos licores, pero que sin duda alguna la gente quiere tomar aguardiente caucano. Esto es Aportando al Cauca TV